Música Los sabores de nuestro campo llegan hoy a la mesa y viajamos a una cocina en Vallasolano para aprender a preparar una deliciosa receta con productos típicos de la región pacífica. Y definitivamente, si es de mi campo, sabe mucho mejor. Buenos días, mi nombre es Yesenia, soy de Vallasolano, Chocó. Hoy quiero prepararles una receta típica de nuestra región, que es atún en salsa de coco, arroz de coco y patacón. Los ingredientes son atún en trocitos, patacón, arroz, cebolla cabezona, cebolla de rama, tomate, pimentón, cilantro, albahaca, ajo, orégano, leche de coco y aceite. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el atún. Vamos a empezar con el aceite. Después, seguimos con la cebolla de cabeza. Continuamos con la cebolla de rama. Después, sigue el tomate. Continuamos con el ajo. Un buen atún tiene que llevar siempre ajo. Seguimos con el pimentón, cilantro y marrón. Continuamos con orégano. Por último, le echamos la albahaca. Y ya seguimos revolviendo. Ya después de haber dejado cocinar esto por cinco minutos, continuamos con el atún en trocitos. Este atún lo vamos a dejar cocinar por unos dos minutos para que se concentren los ingredientes. Por último, le echamos la leche de coco. Le echamos muy poquita leche de coco porque el atún siempre suelta agua. Esta leche de coco en compañía con la albahaca, el orégano y el cilantro es la que le da nuestro toque secreto. Lo dejamos por unos diez minutos. Bueno, ahora pasamos a hacer el arroz. Ya echamos la leche de coco. Este arroz no podemos dejar de estarlo revolviendo porque si no, se pega. Continuamos con la sal. Le echamos sal al gusto. Tapamos. Y dejamos cocinar. Por último, ya vamos con los patacones. Dejamos calentar bien el aceite. Y echamos los patacones. Con estos patacones ya terminamos nuestra receta. Y aquí está mi receta de Bahía Solano. Espero les guste.